Música Música Balastedi Balastedi hacia adentro encontrando a De La Era Se lleva el tapón Pero se levanta Gochuk Música Rebote para Anthony Libroya Libroya Combina con Nye Vaya tapón Música Música Buscando a Gochuk Barrio definido a Gochuk Es el paseo Pedazo de paseo Música Para Igo Una nota Hugo Stiff Música 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 Hugo Chubo, que esto sí que tiene, saca la orden. Siente balastero. Font. Anagol triple. Dobla. Stephen Hugo Chubo de 5 metros. Canasta. Vaya tiro. Posteando a Pablo Llarnos. Bortolosi se hace un lío. Roba Hugo Chubo. Estos contra uno, contra pruebas. Hugo Chubo. Balón David Font. Canasta. Se tiraron. Hugo Chubo. Stephen. Penetra. Cuidao que se va. Stephen que mate. Vaya tiro. Últimos. De nuevo. Recupera. En contra de esquina Jordan Royer. Si Ñigo de la Era. Que pintaba. Si Ñigo de la Era hacia adentro. Balón Hugo Chubo. Y Canasta. Jordan Royer. No. Reboto. Hugo Chubo poderoso. Serán más. Balasteri. Si no Javier. Balón para Pablo Llarnos. Bortolos. Stephen Gochubo. Se revuelve. Por dentro. Canasta. La tiene Fercho. Muy bien. Jugando con Uncuguey. Yeeey. Balasteri. Pasa. Circulan por fuera. Ahora Brian. Stephen. Se revuelve. Media vuelta. Canasta. Esa acción. En el parque más que Navarra. Se lleva el aplauso del padeo de Rosadía. Balasteri. Caotando a Gochuku. Recibió. Balasteri. Ocho. Cootando. Ocho. 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 Evitando la falta. Y segundo. Balasteri. Continúa. Continúa fallando de cara. Laro Melilla. Rommel. Recoge el debut. Javier Balasteri, hacia adentro, el pase para Ugochuku. García, fondo de tres, se queda corto Stephen, Ugochuku recoge él. Balasteri, Balasteri para Pablo Jarnot. Jarnot, Stephen Ugochuku, media vuelta, Canasca. Se chocó contra Nakdago y ahora Miki va encarando, recibe el taponazo de Ugochuku. Lleva la pelota, se para, tira, buena muñeca, pero se le va. Rebotes para Nerv Park y Basquet Mavarra y Ugochuku dentro, dos puntos. Iván Martínez, el balón, otra vez dentro para Deberri. Posteando Ugochuku, Deberri, hierro Deberri, rebote Ugochuku, poderoso también. Pau Treviño, para los Navarros. Tenemos este duelo, el duelo de Torres entre Ugochuku y Mila. En el final no llega nada, Balasteri se hace con el tiro, que viene a continuación. Y dos más uno D. Llevo de la era, cuidado con la posición. Hay que mirar aro en el parking. Paso interior a Ugochuku. Qué canasta de Stephen. La era, punto de espalda y en post para Ugochuku. Jugándose la contra Joshua. De tres, de tres, de tres, sí. Vuelve el balón a De La Era. Jugando en la zona ahora para Stephen. Se levanta, qué bien, qué poderío físico. Dos puntos. Sigue Anthony, penetra. Ugochuku intimida. Escapa, rebote. Rebote ahora sí. Poderosísimo. Valencia Line está efectivamente. Tras el tapón de Stephen, Ugochuku, el trible de Alejandro Marín. Tres puntos ahora. Fueras, fuera. Rodgers rollo por el otro. Stephen, Stephen. Se le escapa el balón, consigue agarrarlo, dos puntos. Ya son 11 puntos los que lleva Plotme, de Stiefen arriba, dos puntos. Para Gallardo, Gallardo por dentro. Recibe Diego de Blas, vaya el rebote para Stiefen. Está siendo para el del equipo Canta, bro. Ahora el robo de Basquiat Navarra, balón para Inigo de la Era, no la mete, el rebote, tampoco entra, rebote, otro más. Y dos puntos. Momentos de juego del círculo, Gijón, baloncesto parcial de 3-0. Balastegui, Javi, mete a Stiefen Hugo Chubu, Stiefen con Donda, lanza a Stupanasta. Hijo de la Era sube para Iner Parking, Basquiat Navarra, Stiefen Hugo Chubu, va Stiefen, defendido por Javi Lucas, con la derecha, ¡qué canasta! Es para círculos entre ellos. Sí, sí, sí. Puede ser un crítico de depender. Ahora ha dejado Hugo Chubu contra Jens Solaren. Y ahí, ¿quién ganó? Alba aguanta la pelota, aguantando muy bien el balón. Ahora Jiménez, la tira de 3 en la cara de Yarnot. El rebote para Hugo Chubu. Sale muy rápido a jugar. Javier Balastegui, para Pau Treviño, pintando hacia adentro, Pau, hierro, palmeo, Hugo Chubu. Enfrente, Iván Martínez, David Font, dentro para Dian García, Hugo Chubu. Se levanta Hugo Chubu, vale dos, dentro. Ha falta de cinco minutos para terminar la primera parte. Buscando balón por dentro, Gochukuuu, caen a Stun. Yarnot. 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 Hugo Chubu, con mano izquierda apoyándose. Yarnot. Yarnot. Con el bloqueo Balastegui en triple. No. Remote Hugo Chubu. Pues levanta Hierro. Remote Hugo Chubu. Poderoso. A 3. Por aquí tampoco lo dijo. Hugo Chubu o a lo pasado. 7. Qué bonito está el encuentro este. Pero Hugo Chubu por dentro, semidefente a Procmex. Yarnot. Yarnot.